Hoy vamos a hacer mi versión del arroz frito o el arroz al wok. Es una receta muy muy fácil, muy muy rica y en la que podemos utilizar el arroz que ya tenemos cocido. Así que sin más que decir, ¡vamos a la cocina! Comenzamos cortando media cebolla en cubitos pequeños. Si tienen un truco para no llorar mientras están cortando cebolla, por favor déjenmelo saber en los comentarios porque necesito uno que sea efectivo. Laminamos 100 gramos de champiñones que harán una textura carnosa. Seguimos cortando en cubitos 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de zucchini, un trocito de jengibre y medio diente de ajo. Si tienes una prensa de ajo, este proceso será mucho más fácil. Por último, cortamos 4 tallitos de apio. Como ven aquí el apio es súper súper delgadito y también cortamos la parte verde de una cebolla larga. Esta última la vamos a reservar para más adelante. Algo muy bueno de esta receta es que podemos variar los vegetales con muchísima facilidad. Ya sea por los que estén en temporada en tu ciudad, los que más te gusten a ti o los que tengas disponibles en la nevera. Yo por aquí tengo varias opciones que he visto en algunas otras recetas, en las que incluyen pimentón rojo o amarillo, brócoli o brócolini y maíz dulce. Ponemos a fuego alto un wok o una sartén. Agregamos 7 gramos de aceite neutro. Ponemos a cocinar primero la cebolla y los champiñones, ya que son los que más se demoran. Debemos lograr que queden doraditos. Y para esto es muy importante que estemos súper pendientes y mezclando constantemente, ya que en 4 segundos de descuido se pueden quemar completamente. Se cree que los woks se inventaron hace aproximadamente 2.000 años en China tras una escasez de petróleo. Es por esta razón que en los woks suele cocinarse a fuego muy muy alto durante un periodo muy cortito, para que las personas pudieran ahorrar combustible. Cuando hayamos logrado ese doradito, agregamos 100 gramos de frijol de soya, arvejas o cualquier otra legumbre. Cocinamos por un minuto aproximadamente. Aquí incorporamos los demás vegetales sin incluir la cebolla verde. Los salteamos por aproximadamente 2 minutos, ya que no queremos que queden muy blanditos. Añadimos 280 gramos de arroz integral y 7 gramos de aceite neutro. Algunos recomiendan el aceite de sésamo para darle un sabor más oriental, pero yo sé que este aceite es un poquito difícil de encontrar. Mezclamos rápidamente para integrar todo muy bien. Cocinamos por 2 minutos más o menos, revolviendo constantemente, ya que desde aquí se pega aún con más facilidad. El arroz integral es una alternativa buenísima que nos ofrece un montón de nutrientes. Entre ellos la vitamina B, la vitamina E, minerales como el hierro, el fósforo, el zinc. Y bueno, aquí la lista se alarga un montón, pero la cabeza no me da para tanto. Por otro lado, vamos a tener fibra y almidones resistentes. Estos dos componentes van a ser componentes claves para que la entrada de azúcar en sangre sea mucho más lenta. En este punto agregamos por los bordes 27 gramos de salsa de soya reducida en sodio y mezclamos nuevamente para incorporar todo muy bien. Cocinamos por un minuto más y apagamos el fuego. Añadimos la cebolla verde que teníamos reservada y la incorporamos al arroz. Servimos de inmediato, ya que este plato es mucho más rico cuando está caliente. Y yo lo estoy sirviendo todo en el mismo plato, ya que aquí en Asia se acostumbra mucho compartir los platos principales. Esto realmente se ve buenísimo. Para terminar, decoramos con semillas de ajoncolí. Yo puse negro y blanco para crear más contraste y ya está listo para disfrutar. Y ahora a comerse de hijo. Puedes hacerlo con palillos o con tenedor y sin importar con qué lo hagas, eso está delicioso. Sigue descubriendo más secretos de la cocina vegana viendo uno de estos dos videos. Nos vemos muy pronto.